¿Qué tal? Soy Adam Solvorsong. Estoy aquí con Israel de Huracán Hernández. Estamos aquí por Ringlords Valetodo y capesadermade.com. Estamos haciendo una promoción para una lucha nueva. Se llama Phoenix Combat y va a tomar lugar el 22 de octubre de 2010 en Durham, Norte Carolina, por Durham Armory. Espero que vengan todos los latinos y americanos. Vamos a hacer una gran lucha, un gran espectáculo. Tenemos tres luchadores por la tarjeta, pero va a haber diez luchas en total. Entonces, vamos a echar ganas y espero que nos vemos ahí. Como ya explico, invitamos a todos los latinos, los mexicanos, cubanos, quien quiera venir. Vamos a poner un buen show, vamos a entrar muy duro y esperemos que puedan llegar. Y pueden comprar sus tickets por menos en la internet o si no, cuando estén en el evento. Entonces, los esperamos ahí.